Bessi, nosotros ahora vamos a dar pase a una gran entrevista que tenemos. Entonces, hola, buenos días, ¿cómo está? Es la presentación del proyecto Muquitalpuy de Fovida. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchísimo gusto, mi nombre es Ángel Villavicencio. Y efectivamente, como lo mencionaste, el día de hoy estamos haciendo la presentación del proyecto Muquitalpuy, hay en Cáuzay, son palabras quechua que significan sembrar semillas para el buen vivir. Y está orientado precisamente a mejorar y fortalecer aspectos de la gestión de una zona de agrobiodiversidad que ha sido reconocida en la región Junín, específicamente en la provincia de Huancayo. Estamos hablando de la zona de agrobiodiversidad de Pariahuanca, la cual alberga una rica diversidad de cultivos, pero junto a esos cultivos también plantas silvestres, conocimientos tradicionales, costumbres, que se busca proteger debido a que, como deben reconocerlo, el cambio climático se está presentándose como un elemento nocivo, justamente que está causando la pérdida de ecosistemas, la pérdida de cultivos, y sumiendo a nuestros productores en mayores problemas y haciendo que persista la pobreza. Entonces, con este proyecto justamente buscamos revertir esta situación, garantizando que las comunidades que hacen parte de esta zona de agrobiodiversidad puedan proteger, pero al mismo tiempo aprovechar de manera sostenible los recursos fitogenéticos de su territorio. Claro. Y coménteme también, por favor, Ángel, este proyecto para cuántas personas está siendo beneficioso. Mire, en realidad es para todo el distrito de Pariahuanca, porque son más de 1.800 personas, pero directamente nosotros vamos a trabajar con un promedio de 350 personas, agricultores, pequeños agricultores, en realidad dedicados a la agricultura familiar, y junto a ellos, con sus hijos, con los jóvenes, también con los niños que hacen parte de las instituciones educativas. Pero al mismo tiempo, también buscamos influir sobre las personas que trabajan en las instituciones públicas, como las municipalidades, la Dirección Regional de Agricultura, a través de generar espacios de capacitación orientados a revalorar lo que es la agrobiodiversidad, la agroecología y la protección de los recursos fitogenéticos. Entonces, en global estamos hablando que alcanzaremos un promedio de 550 personas. Muy bien. Y también, coméntame, ¿por cuánto tiempo es que se realiza este proyecto? Sí, mire, el proyecto va a tener una duración de tres años. Ya hemos empezado, de hecho, en el mes de enero de este año, pero tenemos la posibilidad que si lo ejecutamos de una manera correcta, adecuada, nos han dado la posibilidad de que podamos ampliarlo tres años más. Es decir, estaríamos pensando que va a abarcar seis años, que creemos que es un mediano plazo para lograr estos objetivos que te había mencionado. Y también esto se está realizando con la ayuda de una agrupación francesa, ¿verdad? Exactamente. El financiamiento del proyecto lo está haciendo la Agencia Francesa para el Desarrollo, una entidad que busca justamente promover el rescate de la diversidad, pero junto a ellos tenemos una ONG francesa que es el Comité Católico de Lucha contra el Hambre, en sus siglas les reconocemos que es con CCFD, con los cuales tenemos una relación de partenariado de muchísimos años y ya con ellos hemos desarrollado proyectos en esta misma lógica en diferentes otros momentos. Pero digamos que en Pariahuanca es la primera vez que FOVIDA está interviniendo junto a estas otras instituciones, pero yo creo que la experiencia que tiene FOVIDA, de más de 40 años de vida institucional, va a permitir que hagamos un trabajo efectivo con las comunidades que nos hemos propuesto. Bien, entonces muchas gracias Ángel por haberse contactado con nosotros. Nosotros nos vamos a contactar seguramente en otra oportunidad y vamos a estar al tanto de este proyecto en Pariahuanca. Con muchísimo gusto, si nos contactan vamos a poderles dar un poquito más de detalle, que en realidad es bastante amplio este proyecto que busca que los agricultores vuelvan a recuperar esas capacidades que tienen de haber sido siempre investigadores y que principalmente las mujeres tomen un rol protagónico en la acción de la protección de las semillas, pero no solo de las semillas sino también de sus ecosistemas y al mismo tiempo en el fortalecimiento de las comunidades campesinas. Y para ello necesitamos que otras instituciones públicas, otras instituciones privadas se sumen a lo que estamos iniciando en este momento porque sabemos que es retador lo que nos estamos proponiéndonos, pero estamos confiados de que este reconocimiento formal de zona de agrobiodiversidad que lo ha dado el Estado, va a ser un mecanismo que nos permita afianzar de manera más rápida los objetivos trazados. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces nos reencontramos en otra oportunidad, que continúen los éxitos y que vaya muy bien con todo este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, buen día. De esta manera entonces hemos estado conversando con uno de los representantes también.